¿Será este personaje el nuevo interés de Adrien? ¿Quién es ella? ¿De dónde salió y cuál va a ser su función dentro de la serie? ¿Qué significan todas estas escenas que pasaron muy rápido en el tráiler? ¿Cuál es el motivo de la primera akumatización de este capítulo? Y Marinette ha vuelto a estar en una dinámica tóxica y está celosa de este personaje y gracias a esto se creará a una nueva enemiga al estilo de Lila. Todo esto y más lo vamos a discutir en este video porque sí, muchas cosas pasaron en el tráiler de la sexta temporada de la serie. Así que vamos a resolver todas estas interrogantes comenzando por esta. ¿Ella es el nuevo interés de Adrien? ¿De quién se trata? ¿Qué hará este personaje y cuál va a ser su función? Vamos a ver, no es ninguna mentira que la verdad es uno de los personajes con mejores diseños que ha tenido la serie. Creo que todo mundo puede concordar y de hecho en el chiste que hice en el video pasado que Marinette tiene motivos para ponerse celosa de ella. Ahora, ¿Quién es este personaje en sí? Bueno, parece ser que es una nueva compañera de Adrien de Running, ¿vale? Algo así como posiblemente tuvo su rol Kagami en las anteriores temporadas siendo una compañera de clase de Adrien en el esgrima. Pero ahora como Adrien tendrá una nueva afición en este deporte y posiblemente ya no practicará esgrima, pues seguramente conocerá a un entorno nuevo, a nuevos compañeros. Y obviamente en este caso en particular a esta nueva chica, a este nuevo personaje. Como podemos ver es un personaje que tiene una discapacidad en las piernas ya que carga con prótesis para correr, o sea que le hacen falta a ambas piernas. Y esto es algo que Astruc ya había mencionado hace bastantes meses cuando dijo que estaba trabajando con algunas asociaciones para crear personajes con discapacidad y que ya había algunos de ellos. Este parece ser que es el primer personaje y parece también que va a haber algún otro más, ¿vale? Sin embargo, si tú fuiste bastante observador, pudiste notar que hay una escena en donde este personaje está aparentemente en una tienda de mascotas, creo yo. Y está viendo, o está jugando mejor dicho, con unos pájaros. Y ya sabemos que hay muchas cosas en la serie que suelen representar cosas a futuro o que guardan pistas sobre la personalidad del personaje en su nombre o incluso en su accionar o en su vestimenta y así. Y este ha sido el caso. ¿Y por qué digo esto? Porque los pájaros no son una excepción. De hecho, parece ser que hay un trasfondo detrás por el cual estos pájaros están con el personaje. Esta observación fue gracias a Angry and Agreste, a quien van todos los créditos. Y básicamente se pudo dar cuenta que estos pájaros son conocidos como herrerillo o herrerillo común, ¿vale? Si tú ves la foto, pues literalmente es el mismo. Es un pájaro que suele estar en Medio Oriente y en Europa. Este pájaro está asociado con la llegada de un futuro más esperanzador. Es relacionado con una criatura de nobleza y es un símbolo de amor, fe, esperanza y honor. También para los marineros, este pájaro es un símbolo de lealtad o incluso de suerte, que ayuda en la amistad y en la familia. También toma un valor muy significativo a la hora de ayudar a otras personas. Y lo que caracteriza más a este pájaro es su instinto de compañerismo. Será entonces que este personaje y la razón por la cual está justamente con estos pájaros conviviendo literalmente a un lado de ellos, es porque en el futuro muy posiblemente va a ser amiga de estos dos personajes. Algo así como lo fue Kagami. E incluso quizá puede que sea una amiga muy buena para Marinette a partir de ahora, que la ayude posiblemente con consejos de cómo llevar su relación con Adrien y esta nueva etapa que lleva en su vida a raíz del final de la temporada pasada donde se hicieron novios. Y para Adrien, pues supongo que evidentemente no va a ser su interés amoroso, creo que es obvio, pero lo que sí que es un hecho es que muy posiblemente le ayudará con la pérdida que sufrió en la anterior temporada, es decir, la pérdida de su padre y evidentemente la pérdida que ella tuvo de su madre. Vaya, básicamente va a ser un personaje posiblemente pilar para que los dos personajes protagonistas no pierdan el rumbo y quizá tengan una dirección sumamente correcta en esta nueva temporada. Como dije, algo similar a como fue Kagami, supongo, pero quizá incluso con un poco más de profundidad. Ahora, por supuesto que no creo que sea el interés amoroso de Adrien, para nada. Dudo mucho que esto vaya a pasar en la siguiente temporada, aunque sí que es un hecho y yo consideraría muy bien la verdad que la serie se arriesgue a que los personajes tengan conflictos amorosos, pero quizá estos conflictos amorosos no van a verse influenciados porque va a llegar un nuevo personaje que va a enamorar a alguno de los protagonistas. Yo creo que esa etapa ya la superaron con Luka y con Kagami. Creo que el nuevo enfoque que van a tener de sus problemas va a ser otro bien distinto y este personaje, como dije, seguramente les va a ayudar a ambos, ¿vale? En cualquiera de los problemas y va a ser posiblemente un personaje con el cual la gente se va a encariñar. Así que ella va a ser el interés no solo de Adrien, de los dos, porque al final es un personaje nuevo. Pero contestando la pregunta de si en el sentido romántico, no, la verdad es que yo creo que no. La siguiente pregunta que queda a contestar es ¿Quién es el Akuma y cuál es el motivo de la akumatización? Hay que destacar una cosa bien importante también y es que a priori pensaríamos que es esta chica. Yo considero la verdad que no. Posiblemente el Akuma se trate de la maestra de running que va a tener Adrien y este nuevo personaje. Posiblemente se están preparando para una competencia posiblemente financiada por Bob Roth. Y lo digo porque si te fijas en esta imagen y tienes que tener un ojo de halcón, la verdad, no voy a decir que no. Pero si hacemos zoom a los personajes que están a lo lejos viendo correr a esta chica, podemos ver al infumable Bob Roth. Y luego podemos ver a otros dos personajes de su lado izquierdo. El de en medio, no me atreveré a decir nada, pero dado su cabello, lo poco que se puede ver al menos. Supongo que se trata de la maestra de running, quien es posiblemente la que va a ser akumatizada. Luego el otro personaje, la verdad es que no lo alcanzo a ver. No creo que sea alguien en particular, ¿vale? Entonces ella va a ser el akuma y el motivo le sorprenderá, pero creo que va a ser Marinette. Marinette y Bob Roth, una mezcla de los dos. Como inicia el tráiler, justamente podemos ver como Marinette está espiando las actividades de Adrien. Y aquí quiero mezclar justamente este punto con la pregunta siguiente. Que es, ¿Marinette sospecha de la nueva chica porque aparece una akuma cuando aparece ella? Mucha gente ha mencionado que el motivo por el cual Marinette está vigilándolos es porque quizá se le va a ser muy extraño que a la par que aparezca esta chica ha aparecido un nuevo Hawk Moth. Sin embargo, creo que esto hasta cierto punto podría tener sentido y a la vez no. Y lo digo sobre todo porque no tiene sentido que aparezca un nuevo Hawk Moth. Justamente si ni siquiera ha habido una akumatización y este es el primer capítulo de la temporada 6 donde debutará la primera akumatización de este nuevo Hawk Moth. Así que supongo que Marinette podría estar alerta si esta teoría es cierta. Pero como siempre he dicho, pensar lo simple es lo que suele estar correcto. Y basándome en eso, yo creo que simplemente está celosa. A lo largo del trailer podemos ver justamente como es que Marinette está, supongo yo, vigilando a este personaje y que hace con Adrian. Y estas expresiones como que la verdad me hacen notar que si va a tener muchos momentos reprochables en los cuales seguro que a todo el fandom le va a caer muy mal Marinette después de todo el desarrollo que tuvo en la anterior temporada. Estoy seguro de que este primer capítulo va a ser bastante polémico si esto es cierto. Y seguramente este tema de los celos los va a llevar a una escala mucho mucho mayor. Y es ahí donde digo que posiblemente es el motivo de la akumatización. Y es que luego si vemos esta misma escena pero la hacemos zoom en medio, podemos ver que ha llegado nada más y nada menos que Ladybug al estadio de Francia. Podemos saber que solo es Ladybug y que Cat Noir no está acá. Porque si conectamos las escenas podemos ver que Adrian aquí se sorprende de que han akumatizado a alguien. Y luego en esta escena donde está subiendo el ascensor dice es hora de ayudar a Ladybug cuando Plagg le dice que es hora de dormir. Eso quiere decir que cuando akumatizan a alguien Marinette y Adrian no van a estar juntos. Van a estar en lugares totalmente separados. Por lo que entonces se reafirma todavía más esta teoría de que Marinette es la culpable. Y que utilizará el poder de Ladybug una vez más, espero que no, para entre comillas su beneficio. Luego esto se confirma todavía más porque Ladybug llega aquí mientras esta chica está corriendo. Y curiosamente esta expresión de Ladybug que por cierto se ve bastante mal y bastante tétrica. Pues como que nos dan a entender que se sorprendió de algo ¿no? Y como porque se sorprendería de algo estando ahí pues no tiene mucho sentido ¿no? A menos que pasara algo ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues si luego vemos esta escena en particular cuando la chica está corriendo parece ser que se cae. Quizá iba corriendo a una velocidad tan grande, tan grande que cuando Ladybug llega se sorprende. Y como se sorprende se tiene que frenar, se cae y ya no completa el circuito que aparentemente está completando. Para correr quizá una competencia que va a financiar quizá Bob Roth. De esa manera Ladybug por sus celos va a vigilar a este personaje, hace que se caiga, arruina esta prueba. Bob Roth se enoja y dice pues ya no voy a patrocinar absolutamente nada. Lo cual provoca evidentemente una molestia por parte de la maestra de Ronning. Lo cual llevará a que sea akumatizada. A ver no hay que ser ni un genio ni un experto para darse cuenta de que esto posiblemente va a ser así. Seamos completamente sinceros. La serie no es difícil de predecir, seguramente esto va a pasar. Y seguramente al final el personaje se va a terminar llevando bien con Adrien y con Marinette. Y Marinette aprenderá a dejar de estar celosa o a no llevarse por eso. Va a aprender diferentes lecciones ahora que está en una relación formal. Te lo firmo de inmediato. Pero bueno, primera akumatización de la sexta temporada gracias a Marinette. Y luego decían que Chloe era la que provocaba más akumas, pues yo creo que no, yo creo que es Marinette. En fin, pasando a la siguiente pregunta. ¿Es esta la nueva versión de los akumas? ¿Y a qué me refiero con esto? No exactamente a su nuevo antifaz, que sí, ya lo vimos más claro y se ve bien y todo. Pero si tú te das cuenta, en esta imagen en particular, parece que del antifaz... Confirmamos que del antifaz está saliendo un rayito de color morado. Creo que es obvio, creo que es lógico. Y este rayito de hecho incluso tiene la forma, si te das cuenta aquí ya en el trailer con mejor calidad. Tiene la forma de una mariposa. Una mariposa que impacta como un proyectil a Cat Noir, pero que no obstante le quita los poderes. O como que los hace supongo inútiles, porque su traje se vuelve gris. Dicho eso y gracias a que la persona akumatizada está sorprendida, incluso ella, de esto. Y que su poder viene en realidad de la medalla y no de la antifaz. Posiblemente entonces será que un nuevo añadido de este nuevo portador del miraculous de la mariposa. Que aquí ya no te voy a decir si es Tomoe o es Lila. Puede ser cualquiera de las dos. Le va a entregar a los akumas. Y entonces a lo mejor podrá controlarlos a la distancia para que este nuevo portador pueda atacar. A lo mejor este nuevo poder que tiene sí que efectivamente va a hacer inoperantes los poderes de Lady Baja y Cat Noir. Ofreciendo una nueva dinámica de los akumas para que aunque sea el mismo concepto de villanos. Tengamos batallas quizá un poquito más peligrosas e inteligentes. Y una nueva manera de resolver las cosas. Creo que ya todo mundo con estas imágenes en alta definición. Le queda claro que sí que es un nuevo poder de no el akuma. No de esta akuma como tal. Sino un nuevo poder que todos los akumas tendrán. Gracias al añadido del nuevo portador o portadora de este miraculous de la mariposa. Otra de las cosas que mucha gente pudo notar y que nunca pasa de moda es el outfit de Adrien. La gente tiene queja, la gente no se para de quejar con Astruc. De por qué es que Adrien tiene la misma vestimenta que las anteriores temporadas. Y yo la verdad es que aquí ya no sé si creerle a Astruc o no. Pero vamos a decir que sí vamos a darle este voto de confianza supongo yo. Porque básicamente nos dijo que la razón del por qué Adrien no ha cambiado su outfit. Es porque ya lo vamos a entender en el futuro. Como si hubiera un motivo detrás de eso. A ver, Thomas Astruc es una persona cuyas declaraciones a veces son muy raras y muy extrañas. Para lo que él significa una cosa para nosotros ¿no? O no lo obvio. Entonces a lo mejor sí que hay un motivo detrás de esto. O simplemente solo lo dijo porque... Pues porque sí y ya está. Tipo porque lo vamos a entender cuando salga la temporada. Pero no por un motivo de la temporada y ya está ¿saben? Y si sí hay un motivo en la trama por la cual pasa esto. ¿Cuál creen que sea? Déjenlo acá abajo en los comentarios que yo estaré gustoso de leerlos. Otra cosa que mencionó Astruc a lo largo de estas semanas y que se complementa muy bien con los nuevos spoilers que pudimos ver en este trailer. Es que según ha mencionado en Twitter también. Ha escrito un episodio que va sobre el exceso de los influencers. No sé a qué se refiere con esto. Es decir, no sé cuál de todos los excesos de influencers le va a hacer alusión. Pero bueno, tenemos un nuevo capítulo. Muy adaptado por supuesto. Sí, sí. Al mundo moderno de hoy en día. Y finalmente me despido de este video con este último punto. Yo pensé que iba a dejar de hacer videos de errores de la serie. Pero ya veo que no. Ya veo que nos persigue. Y es que ¿cómo comparas esta escena con esta otra? Es que esta nueva animación tiene altibajos muy extraños. Por un lado te ofrecen un vistazo bien bonito del personaje. Y luego te ofrecen esto. ¿Qué le pasa en los dientes? Pero luego por ejemplo te ofrecen un vistazo espectacular del cabello de Adrian. Y cómo se ve. Pero luego por otro lado te ofrecen a este cat noir. Que parece del videojuego. Que se ve muy feo. Y que su cabello parece plastilina. O estas expresiones muy raras. Que entiendo que son más caricaturizadas. Y a lo mejor valga la redundancia más expresivas. ¿No? Pero se ven muy deformes. Y creo que yo no soy el único que piensa esto. En fin. Vamos a ver que nos trae esta nueva animación. Yo espero que no esté terminada. Y que luego nos dé la sorpresa. Pero parece ser que los videos de errores. Y de no detengas o nunca pauses Miraculous. No se van a terminar. Lo cual me alegra. Más contenido. Oye eso está genial. Pero bueno. Ahora sí sin nada más que decir. Me despido del video del día de hoy. Muchas gracias a los miembros del canal por unirse. Si tú también quieres ser miembro de este canal. Puedes darle al botón unirse. O join acá abajo. Si y solo si está en tus posibilidades. Y si no también apoyas mucho al canal. Obviamente suscribiéndote. Y por supuesto todavía más. Yendo a ver el video que estará acá abajo. Que también estará muy interesante. Porque seguro hablamos de spoilers. Ahora sí sin nada más que decir. Bye bye.